Ya somos mil emperadores. Mil gracias a todos vosotros, suscriptores, que me lleváis acompañando desde los inicios de este canal y a los nuevos que me habéis dado la confianza. En breve anunciaré grandes cosas para el canal, del que por supuesto quiero que seáis partífices de su crecimiento. Pronto tendréis noticias mías. Bueno, vamos con el segundo capítulo de este gameplay de Stellaris Overlord. Si visteis el primero habréis notado que estaba en las etapas iniciales de la expansión. Y lo principal ahora, como en toda partida de Stellaris, es responder a la pregunta ¿Quiénes son mis vecinos? Y en función de quiénes sean estos vecinos decidiremos si vamos diplomáticamente o agresivamente. Si tengo buenos vecinos intentaré federarme con ellos, tradición diplomacia. Pero si son malos vecinos pues tendremos que hacer alguna que otra guerra de conquista y a lo mejor podemos sacar algún vasallo. El tiempo lo dirá. De momento no ha habido ningún contacto cercano. Así que vamos a ir avanzando en nuestras fronteras para estabilizarlas. Bien, me voy a ir por aquí. Tenemos un constructo... Más anomalías. Esta vamos a darle que sí, que esta es buena. Tenemos un par de constructores, como podéis ver. Uno en la zona sur a través de ese agujero de gusano con mis benefactores del velo. Y otro en mi zona central. Voy a ir hacia aquí. Primero vamos a coger este sistema, que como podéis ver es muy jugoso. 12 unidades de mineral y 3 de energía. Y aquí, justo al lado, tenemos un recurso estratégico. Así que vamos a ir estableciendo los mejores sistemas para que nuestra economía tenga unos sólidos cimientos. En el sector norte, aquí hay un callejón sin salida. Por lo menos aquí sé que no voy a tener vecinos. Vale, la telaraña. Dadle a esta anomalía siempre, porque te va a dar un nivel más a tu científico. Esto es bastante bueno. Le da una potencia bastante considerable. Bien, vamos a continuar sondeando y explorando nuestras fronteras. Y estamos colonizando. He tenido la suerte de contar con 3 mundos oceánicos cercanos. Y con el rasgo oceánico, su habitabilidad va a ser del 100%. Lo cual es impresionante. Y como tenemos mucho que sondear, vamos a... Vamos a ver, esto está listo. ¿Veis? Vida eléctrica. ¿Veis? El nivel del científico sube un nivel. De lujo. Vale, vamos a hacer otra nave científica. Como podéis ver, soy mucho de spawnear naves científicas. Para ver cuanto antes que tengo por mi vecindario cercano. Las lecturas atmosféricas no coinciden con las proyecciones simularas. Vale, esta la vamos a darle. Bien, aquí tenemos otro mundo. Mundo continental. Ay, joder. Esto es lo malo de este lari. Que es que te bombardean con... Con pobado. Baliza señalizadora. Vale. Monolito metalio. Y por lo que os he probado, si todos nos desconocemos. No. No tengo ganas. Bien, bien. Continuamos. Vamos a bajar un poco la música. Que no sé si me estaría escuchando bien. Bien. Así que vamos a ver... Bueno, otras arenas metálicas. No, este no le voy a dar. Es que hay unas anomalías que no quiero investigar. Creo que os lo dije en otros vídeos. Hasta que no tenga claro dónde está el portal L. Es decir, el portal que da lugar al portal L. Que es una zona alejada de la galaxia llena de misterios. Vale. Otra. Bueno. ¿Qué de anomalías? No paran, no paran hoy. Bien. Este lo vamos a mandar por aquí. Porque estoy convencido de que por aquí tiene que haber algún vecino. Y por aquí tiene que haber otro. Lo que pasa es que todavía no hemos tenido el gusto de encontrarnos. Bueno, mejor. Así me da un poco más de espacio y de colchón para extenderme sin tener que estar preocupándome de construir mi flota. Cerebro de roca. Vale. Siempre que os salga esta anomalía, dadle a estudiar desde la superficie. Si le dais adelante, os lo vais a cargar. Así que es una buena anomalía que me va a dar más ciencia. Y aquí que tenemos la unificación planetaria. Vale. Lo siguiente. Vamos a poner sanidad genética. Que me va a dar más crecimiento de población. Cráter colosal. Venga, investigalo. Construcción completa. Vale. Está listo. Pues venga, a construir minas. Muy bien. Mi mundo agrícola ya tiene solamente dos trabajos. Vamos a crear otro sector agrícola. Y vamos a ver. Impacto huele. Más ciencia. Vale. Pues vamos a ver la economía. Nunca le perdáis de vista a la economía. Ahora mismo lo que más necesito son minerales y créditos energéticos. Así que en cuanto tenga mis mundos establecidos, vamos a centrar la producción en esos dos recursos. Y vale. Por aquí ya tenemos. ¿Qué más tenemos? Ah, vale. Restos de naves en órbita. Hemos estado una gran batalla. Lo dejo. Mucho tiempo. Y esta sección ya la tenemos lista. Está bien, está bien. No está nada mal los orígenes. Vamos a crear un constructor. Otro por aquí. Para que vaya expandiendo mis fronteras. En este ámbito. Bien. Velocidad de investigación más 5%. El siguiente. Modulación de campos. Necesito más energía. Y este te vas para acá. Y este de aquí. Un buen sistema. Conciencia. Vamos a construirlo por aquí. Quiero controlar este punto de choque. Y por supuesto este agujero de gusano. Pero tiempo. Porque el problema es la influencia. Que tengo poquita. Al mes. Vamos a ver. Pues nada. Seguimos aquí. Esto va bastante bien. Vale. Investigamos. Y vámonos ahora por aquí. Bueno. Estáis viendo cuáles son los primeros pasos. ¿No, emperadores? Hay que establecer puntos de choque. Y ahora a ver si tengo ya un contacto. Y me quedo claro pues qué visitantes voy a tener por aquí. Vamos a irnos por aquí. Este va a ser el siguiente que construya. Este de aquí lo tengo ya asegurado. Océano bajo el bielo. Estupendo. Esto da una anomalía muy interesante. Y aquí ya tenemos los esqueletos autopropulsados. Y ahora vamos. Este fracking geotérmico. Que necesito más minerales. Vale. Primero encuentro. Vamos a ver. Vamos a ver dónde está. Dónde estás. Pausa. Aquí. Vamos a ver quién es. Sí. Es un imperio alienígena. Y no me gusta nada la pinta de la nave. Vamos a ver qué nos depara. A ver. Le mandamos. Enviado para que investigue. O sea. Lo tenemos por el norte. Lo tenemos por el norte. Así que. Vamos a ir. A ver. Lo vamos a. A ver. Este lo vamos a mandar para acá. Necesito asegurar este mundo. Y controlar este punto de choque cuanto antes. Dificultad 8. Bueno. Vamos a ver. Vamos a ver cómo son estos vecinos. Y en función del vecino tomaremos la decisión. Desde luego como me hagan algo a mis científicos. Va a ser muy preocupante. Porque es que me lo pueden hacer en el primer contacto. Así que voy a alejar mi nave. Si no tengo contacto visual con su nave de exploración. Es posible que. Si de tener intenciones hostiles. No me hagan nada. Vale. Primer contacto avanzando. Vamos a ver. Ok. Vamos a seguir con ello. Vale. Colisión de asteroides. Bien. Más 3 de minerales. A ver. Tengo tanto científico que ya. Ahora mismo no sé por dónde voy. Venga. Construimos las estaciones mineras. Que necesito más energía. Cuanto antes. Ah. La colonia. Ya la tengo aquí. Vamos a ver. Son muchas cosas como podéis ver. Bien. Este dijimos que iba a ser mi mundo generador. Así que lo designamos. A la línea. Bueno. Y. Vamos a ir construyendo ese distrito generador. Vale. El primer contacto avanza. Civilización de viajeros espaciales. Vamos a ver. Uf. Pues ya me han cerrado aquí. Malo. 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 Ya tienen aquí el punto de choque. Lo han conseguido antes que yo. Bueno. Pues en ese caso. Este será mi punto de choque. En el mundo de 25. Construye mi centro. Ahí mi puesto. Y como es un científico. Por lo menos este puesto lo he controlado. El problema es que están demasiado cerca de mi capital. Esto va a haber que fortificarlo. Ya. Ya. Del tirón. Y. Se va a quedar con una excavación. Bueno. Vamos a seguir investigando. A ver que tenemos por aquí. Y tengo que cerrarles el paso. Para evitar que lleguen. Así que me voy a poner aquí y aquí. Porque si no me van a quitar esta zona. Que tiene recursos valiosos. Este ya está listo. Vámonos por aquí. Y este. Nos vamos por aquí arriba. Vale. Colonia establecida. Y este vamos a decir. Este va a ser mi mundo minero. Aquí. Mundo minero. Y. Construimos el primer distrito. Que si no. Se me quedan sin trabajos. Vale. Este lo vamos a mandar aquí del tirón. Que todavía. Creo que no han construido. A ver si tengo suerte. Y este de aquí. Seguimos investigando. ¡Ey! Otro mundo. ¡Un mundo gaía! 18. De lujo. Bien, bien, bien. No es el más grande. Pero aquí tenemos espacio para avanzar. ¡Oh! Tantas opciones y tan poca influencia. Necesito más influencia. No. Ya me lo han quitado. Mierda. Mierda. Me lo están quitando. Me lo están quitando. Esperemos que este no sea un constructor. Que sea un científico. Ya me han quitado otro punto de choque. Así que. Vamos a. Crear aquí. Mi puerto estelar. Mi fortificación. Clínicas genéticas listas. Vale. Vamos a coger el. Ah. Este de aquí. Estudio en biodiversidad. Este lo dejamos. Me temo que me va a quitar este punto también. Es que no tengo influencia. Mierda. Digo. A la mierda. Joder. Pues nada. Ya he perdido esta zona. Acabo de perder esta zona. Y su recurso. Bueno. Bueno. No pasa nada. No pasa nada. Ya lo recuperaremos. Vámonos aquí entonces. Por lo menos vámonos al sur. Por poco eh. Se ha ido por muy 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 poquito. Pues tienen que estar bastante cerca. Para quitarme todo esto. Y esta colonia también la voy a perder. Me parece que vamos a tener que declarar aquí varias guerras. Salvo que sean muy 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 amistosos. Así que. Vamos a ir. Vamos a ver. Quienes son estos tipos que me están. Quitando. Ay. Me está costando el primer contacto. Extraña fábrica. Vale. Bueno. Pues que se la queden. Yo me quedo con esto. A ver si da ya la influencia. Es que vamos. Menos. Tengo muy poquita influencia. Es el problema. A ver. Pero. Que ya me quedo aquí. A ver. Voy a dejar. La música está muy alta. Disculpad. La verdad es que. Hay canciones que. Que es que se. Tienen el volumen más alto. Y me imagino que me costaréis oírme hablar. Vale. Vamos a continuar. Por aquí. Nuestra nave científica. Aquí. Hago un montón de microgestión. Estoy ya deseando que me salga la tecnología de. Ah. Uf. La tecnología son de automático. Magnífico. Ya tenemos. Ah. No. No. Creía que era un asteroide. Disculpad. Justo. Yo he emparanollado. Vale. Cometa avistado. Eso está bien. Me da más felicidad. Creía que era el asteroide que me iba a reventar mi. Espérate. Voy a coger el mundo anillo porque es que me lo va a quitar. Me lo va a quitar a este paso. Bueno. Espera. Vamos. No. Me lo voy a. Espera. Espera. Vamos. No. Vamos a coger este. A ver si me puedo quedar con. No. Este ya lo ha quitado. Bueno. Me lo ha quitado todo. Me lo ha quitado todo. Pues nada. Nos vamos aquí al mundo anillo. Este no me lo va a quitar. El muy cabrón. A ver. Vamos a ir por. Los láseres azules. Para mejorar nuestro armamento. Y a ver si descubro quienes son estos mamones. Que me están quitando. Mis tierras. Bueno. Mis sistemas. Vale. Otro contacto. Aquí. Tenemos otro contacto. Que probablemente sea. De este enclave. Cuando sale la torrecita. Quiere decir que es un enclave. Por lo tanto. No tengo peligro. En que me. Quiten mi terruño. Bien. Ya tenemos aquí. Mi estación. Le vamos a establecer. Unas plataformas. Defensivas. Y con esto. Cerramos este espacio. Alienígenas. Escurridizos. Nada. Cuesta. A ver. Son aislacionistas. No tienen por qué ser agresivos. Vale. Por lo menos. No son. De los peores. O sea. Quieren que los dejemos en paz. El problema es que me han quitado esto. Y eso sí me ha dado rabia. Pero en fin. Vale. Este nada. Seguimos con ello. Vale. Este está ya sondeado. Estoy viendo que me van a quitar esto. Los muy bastardos. Como me quiten el mundo anillo. Vamos. Que me tiro ya de los pelos. Vale. Seguimos por aquí. Vale. Vale. Bueno. Casi todo me está saliendo bien. Menos la frontera norte. Que está claro que esta la he perdido. Pero bueno. Me ha dado tiempo a coger el punto de choque. Y aquí ya tengo una plataforma defensora. Vamos a... A ver. ¿Este a esto? No. Este nada. Y este para acá. Vamos a investigar su territorio. Vale. Y aquí... Cogemos una defensa mejor. Para las corbetas ya sabéis. El blindaje es mejor que el escudo. Señal clara encontrada. Venga. A ver si me dicen quiénes son. Vale. Sabéis que antes de perder el sistema. Si me cierran la frontera. Voy a mandarle a este científico. Ya que por aquí está claro que hay hostiles. Bueno hostiles. Otro imperio. Vamos a coger estas anomalías para que pueda investigarlas. Señales estructuradas. Vale. Estos son los otros. Estos son estos de aquí. Y vamos a ver. Nos vamos por aquí abajo. Otra anomalía. Venga. Venga. Caña. Vale. Ya por fin. Este me lo ha construido. Y vamos a asegurar este punto de choque. Señales confusas. Bueno. Están costando estos tíos. Están costando. Se están... Está costando mucho. Descubrir su idioma. Si a tiempo que no me pasaba esto. La verdad. Vale. A ver. Esto... Espera un momento. Tío. Quieto parado. Para el carro. Todavía no. Por Dios. Que tarda. La expansión al principio es bastante lenta. Es que la unidad... La unidad. Digo. La influencia la han ralentizado bastante. Estoy notando que la expansión en Stellaris por la 3-4 es más lenta que... Mucho más lenta que antes. Y vamos a ver qué tenemos por aquí. A ver. Mientras intentan mis enviados descubrir sin éxito ninguno. Parece que me ha tocado los lingüistas más torpes de la galaxia. Pues vamos a ver nuestros mundos. Vamos a construir aquí otro laboratorio de investigación. Comportamiento salvaje. Magnífico. Bueno. Pues aquí vamos a tener que plantar medidas. ¿Dónde ha pasado? ¿Y si os primos? Bueno. Vamos a ver. Esto va a dar un panel de situación interesante. Aquí. Perdonad. El diario de situación. Vamos a ver. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ah, no. No ha salido todavía. Bueno. Tendrá que ir saliendo conforme vayan avanzando las cosas. Violencia en aumento. Vamos a ver. Problemas. Problemas. Tenemos problemas. Houston. System survey complete. No. Bueno. Vamos a ver. Los lingüistas más torpes de la galaxia. Yo creo que se les ha metido el agua en las orejas. Vamos a ver. Locron. Locron. Boom. Bien. Ahora sí tenemos el proyecto. Vamos a ver. Diario de situación. Sobrecarga salvaje. Arrancando el problema de raíz. De acuerdo. Pues vamos a investigarlo porque esto me puede dar muchísimos problemas en la colonia como no lo investigue. Y por lo tanto necesitamos aquí evitarnos problemas mayores. A ver. Vale. Continuamos por aquí. Y este de aquí ya lo hemos investigado. Y me queda esta de aquí. Pero me dan ganas de no investigarla. Porque se lo van a quedar al final. Así que bueno. Mira. Para ellos. A la porra. Vamos a enviar a este científico. Aquí. Vamos a enviarlo por aquí. Porque está claro que esta ruta la tengo ya más que cortada. Por fin comunicación establecida. Vamos a ver. Aislacionista xenófobo. Bueno. Es un xenófobo. Es espiritualista. Pero es pacifista. Bueno. Vale. Vale. Estos no son de los más chungos que podíamos encontrarle. Vamos a alabar a lo divino por este encuentro. Nos van a cerrar las fronteras. Por supuesto. Nos la han cerrado de raíz. Y vamos a ver. Bueno. De momento vamos a dejarlos ahí estar. Y aquí tenemos ya. Buena hora. Tengo unidad. Hay unidad o influencia. Vale. Los científicos. De lujo. Vale. La orden de los... Curator Orden. No sé cómo lo han traducido. Esos cuidadores. Me va a dar ventaja a la investigación. Que lo voy a contratar ya. ¿Nos ayudáis en la investigación? Sí. A cambio de mil. Más 10% de velocidad de investigación. De lujo. De lujo. Estupendo. Bien. Vamos a expandirnos por aquí. Estupas por aquí. Y... Vamos a ver. Este de aquí. Nos vamos a ir aquí. Voy a consolidar estos recursos. Para... Y este mundo. Quiero este gaia ya. Muy bien. Vale. Pues la frontera norte está cerrada. Desgraciadamente. Así que... Eh... Tenemos... Que... Ver exactamente qué hacemos ahora. Ahora tenemos... Eh... Completamente controlado. Vale. A ver. Vamos a elegir al gobernador. Eh... Vamos a ver. Un momento. Vamos a ver. Mirad. Pues las oligarquías. Dejan elegir al gobernador. Y en las oligarquías. Tienen agendas. Con lo cual. Me va a dar unas ventajas durante 20 años. Tenemos un 20% más de investigación. Pero un 10% más si elijo a esta. Que creo que esta es la que está gobernando. Sí. Esta es la que está gobernando. Y la verdad. Me está dando bastante... Bastante recurso. Y es psíquico. Así que del tirón la vamos a reelegir. Te has ganado. Te has ganado mi confianza. Elegida. Para gobernar. Vale. Y como estos son... Eh... Aislacionistas. Bueno. De momento está en sospechoso. Me voy a esperar. No sé lo que va a hacer. Eh... Lo que sí vamos a hacer es espiarlos. Vamos a espiarlos. A ver qué... Eh... Tenemos con ellos. El problema es que ahora el espionaje... A ver. Minerales de estos tipos. Bueno. Vamos a darse lo que me va a dar más influencia. Esporas salvajes. Vale. Estas son las esporas que me estaban jodiendo en la colonia. Vivir. Utilizar los hongos. Dejar morir. Exterminar los hongos. Vivir. Vamos a utilizar los hongos. Vamos a utilizar estos hongos. Porque me va a dar una ventaja muy buena. Que ahora os vais a decir. Utilizar los hongos. A ver. Vamos a utilizar esos hongos. Me va a retrasar mucho mi investigación en sociedad. Pero creedme. Va a merecer muchísimo la pena. Bien. Construimos aquí. Vale. Ha sido un placer. Venga. Tú dame más influencia. Para que yo me pueda extender mucho más fácilmente. Bien. Bien. Vamos estabilizando nuestro sistema. Propulsión abandonada. Vamos a ver. Bueno. Una cosa extraña. Vale. Pues tenemos una tecnología ganada. Propulsores de deiones. Estupendo. Así que. Del tirón. Vamos a actualizar nuestras naves. Porque ya tenemos mejores motores. Y mejores motores significa mejor evasión. Tengo un vídeo por ahí sobre flotas. Si queréis echarle un vistazo. Para que sepáis muy bien. Pues como debéis diseñar vuestras primeras naves. Vale. Este lo vamos a mandar por aquí. Este está construyendo. Y a este lo mandamos a construir más minas por aquí. Vale. Aquí me estoy quedando sin trabajos. Ya tenemos comida de sobra. Vamos a construir. Bueno. ¿Me dejas? Tío. A ver. Vamos a construir aquí un distrito industrial. Y aquí. A ver. Joder. Es que son tantas cosas que no me da ni tiempo a reaccionar. Habéis visto, ¿no? Lo rápido que va. A ver. Pues quemadores. Esto va a venir bien en mis corbetas. Y venga. Naves científicas. Ya ha vuelto el colega. Que antes me lo echaron de mala manera. Vamos a irnos por aquí. Venga. Láseres azules. Y ahora. Esto por Dios. Para que mis naves investiguen de forma automática. Uf. Que bombardeo, ¿verdad? Pues así son las partidas de Stellaris. Esta es una parte bastante, bastante tediosa. ¿Qué es lo que pasa? A ver. Bueno. Pues vamos a ver. Me está dando que si le declaro la guerra a estos tiparracos. Me puede... Podría crear algún vasallo si colonizan cerca. Pero de momento vamos a espiarlos. Vale. Tenemos los conductos de espora. Esto está bien. Porque por cada 20 poblaciones me va a dar un trabajo de ingeniero de plantas de gases. Lo que significa que voy a tener recursos raros gratis. ¿Vale? Recursos estratégicos. Quiero decir. Vale. Lo tenemos aquí. Es un planeta de mundo 15. Bueno. No está mal. Y va a crecer muy rápidamente. Por lo tanto vamos a fomentar todavía más ese crecimiento. Crecé de multiplicaros, amigos míos. ¿Vale? Vamos a darles casitas. Que necesitan casitas. Porque va a haber ahí mucha gente. Bien. Seguimos. Seguimos. Vale. Vamos a planificar mis ejércitos defensivos. Y aquí que tenemos. Venga. Vamos. Seguimos investigando por aquí. Este por aquí está listo. Y tú vas a irte aquí abajo. Vale. Sistema asegurado. Vamos a ir a por aquí. Y este te va a salir. A ver. ¿Otro encuentro? ¿Dónde? Aquí. Vale. Ya tenemos más aliens. Bien. Vamos a ver este otro vecino. Venga. Termina ya. Y a controlar el punto de choque. Siempre. Siempre. A controlar el punto de choque. Y aquí tenemos otro. Mierda. Ah, no. Vale. Es un enclave. De lujo. ¿Cuántos son? Ah. Enclaves. Me tranquilizo. Porque sé que no me van a quitar tierras. Vale. Uf. Qué de anomalías. Por Dios. No me dejan respirar. No me dejan respirar. Como habéis podido ver. Vale. Una vez que sepa quién es este vecino. Ahora decido si voy por la vía militar o por la vía diplomática. Estoy acumulando bastante unidad. Lo cual va a ser muy, muy bueno. Vamos a crear más naves. Joder. La membrana exterior de un huevo enorme. Si os sale huevo no lo habráis. Estudiadlo desde lejos. Porque si no. Os vais a arrepentir. Tardo temprano. Confiad en mí. Confiad en mí. Confiad en el forjador. Que ya tiene mucha experiencia. Vale. Venga. Vamos a ver qué tenemos por aquí. Ok. Le vamos a poner aquí. Armas. Traducciones erróneas. Vale. Mis lingüistas son unos inútiles. Son unos completos inútiles. No os servís para nada. Vale. Identificación errónea. Nada. Son unos inútiles. Lo estoy diciendo. Lo estoy diciendo. Son unos completos inútiles. Qué buen sistema. Magnífico. Venga. Que quiero ya este mundo caía. Vamos a irnos para acá. Vamos a irnos para acá. Y a este. Y a este a ver cómo va el espionaje. Pero ahora mismo no voy a hacer espionaje porque me va a costar influencia. Necesito expandirme. Antes que nada. Vale. Por aquí ya hemos sondeado bastante. Vamos a coger este punto de choque. Y luego me voy a ir para abajo. Y ahora vamos a establecer un punto de choque. Aquí. Este va a ser mi punto de choque. Mi punto defensivo. Estoy a dos sistemas para lograrlo. Pero antes quiero también... Bueno. Como aquí es este... No, nos voy a ir a por el mundo gaia primero. Porque es que es muy jugoso para dejarlo ir. Este es demasiado apetitoso. Fenómenos ópticos. Vale. Vale. Vamos a seguir con mis investigaciones. Mejoramos las naves. dándole a autocompletar. Autocompletar lo actualiza solo. Y es bastante bueno. ¿Vale? Va a ser bastante bueno. Lo que pasa es que requiere muchísima microgestión. Como estáis pudiendo ver. Vale. Esta está. Esta está. Y esta también está. Muy bien. Continuamos. Comunicaciones establecidas. Vale. Vamos a ver quiénes son. Vale. Bien. Los chatarreros. Estupendo. Estos son flotas gratuitas. ¿Por qué? Pues os voy a decir ahora mismo. Si les damos aquí qué naves habéis recuperado. Pues nos va a poder dar una corbeta o un escuadrón de corbetas. Cada dos años. Es una bestiada. Esto es OP del todo. Por lo tanto. Toma. Naves gratuitas para mí. Muchísimas gracias. Hasta luego. Que tengas un buen día. Estupendo. Pues ya tenemos más naves. Vale. Tenemos más naves. Esto es de lujo. De lujo. De lujo. Vamos a actualizarlas. Y nuestra flota se acaba de duplicar. Gracias a los chatarreros. Es un origen. Perdón. Un origen digo yo. Estoy hoy tonto. Es un enclave genial. Literalmente nos va a dar una flota gratuita. Bien. Vale. Vamos ahora. Cometa avistado. Venga. Más cometas. Venga. Seguimos fortificando la frontera. 10 naves mejoradas. Estoy por declararle las guerras. Tengo ganas de declararle la guerra. Pero de momento sería suicida. Vamos a esperar a mejorar nuestra tecnología. Y a saber más sobre ellos. Porque ¿qué queréis que os diga? Y aquí han establecido un mundo. Vale. Bunker robótico. Lo de lujo. Esto. Si le dais aquí. Ah no. Coño. Antes daba influencia. Ya no la da. Ahora da unidad. Bueno. Vamos a. La unidad. Está bien. Venga. Que le han modificado algunas anomalías. Bien. Vamos a por este mundo. A por él. Del tirón. Del tirón. Bien. Estos son infelices. Les vamos a dar por aquí los holocines. Cuando tengáis los servicios negativos. Holocines. Siempre holocines. Y construir distritos urbanos. Para que se desbloqueen los espacios. De edificios. Muy bien. Vamos a ver. Este va a ser nuestro mundo minero. Uf. Estoy quedándome sin... ¡Mierda! Quillo. Para. Joder. Déjame pensar. Me estoy quedando sin recursos. Necesito más distritos mineros. Y necesito más energía. Vamos a ver. Pues quemadores. Joder. Habéis visto. Estoy... Que no doy abasto. No doy abasto. Pero por lo menos ya se me ha descubierto la investigación automatizada. El sondeo automatizada. El sondeo automatizado. Así que vamos a hacer uso de ello. Porque estoy ya hasta la polla de estar aquí mandando a mis científicos cada X tiempo. Ven, vamos a ver si descubrimos esto. Que tengo a los peores lingüistas del universo. Tengo a los peores lingüistas de todo el maldito universo y de la galaxia. Peores no podían ser, ¿eh? Joder, ¿y vosotros os consideráis xenófilos? Debería despediros a todos. Mandarlos por las cotillas. Vale, unidad. Este mejor. Vale. Va, sondeo automático. Sondeo automático. Y, por favor, sondeo automático. Vamos a ver, ¿qué tenemos aquí? Me doy a ir, creo que voy a ir ya por la ciónica. ¿Cuánto? ¿63 meses? Mucho tiempo. Bueno, voy a esperar a tener mejor investigación. Centralización colonial. Sí, del tirón. Vale. Tenemos un mundo ártico. No me interesa. No sirve. Vale. Y vamos a seguir. Vamos a coger este punto de choque ahora. Y si puedo coger este, sería lo ideal. Sondeo automático. Vamos a ver cómo va la cosa. Vale. Ya tenemos el contacto. Dictadura teocrática. Autoritario y espiritualista. Bueno, por lo menos son espiritualistas. Vale. ¿Dónde estáis? Aquí. Tengo que acelerar mi punto de choque. Ok. Vamos a... Con esto sí me voy a hacer amiguitos. Vamos a hacernos amigos. Porque creo que esto sí merece la pena. Hacernos amigos. Somos los dos espiritualistas. Y con suerte... Bueno. Vamos a coger la tradición diplomática. Vamos a ser diplomáticos. Y luego cogeré la beligerante. Vamos a darle una oportunidad a la diplomacia. El exiliado. Vale. Pues para los líderes. Venga. Pues vamos a ver. Tenemos esta. Vamos a hacer este para poder formar la federación. Y además me da un enviado adicional. Tengo más. Tengo más. Vamos a ver. Luego. Redes diplomáticas. Acumulo un montón de unidad. Y por lo tanto puedo desbloquearlo muy rápidamente. Diplomacia directa. Más confianza. Y ya está. Ya me lo gasté todo. Ya estoy seco. Vale. Vamos a ver. Pues vamos a hacer un trato comercial pronto. En cuanto me sea posible. Vamos a acelerar. Vamos a regalarles un poquito de recursos. O no. No. Mejor no. No. Mejor no. Vamos a ver primero de qué pie coge. Vale. No he colonizado el mundo. Este planeta ya tiene una... Ah, vale. Ya lo han dado. Estoy un poco descontrolado. No sé ya ni a dónde le he dado. Vale. El punto de choque. Sí. Eso es lo importante por aquí. Vamos a ver. Es que hay que establecer bien las fronteras para que luego tengamos unos cimientos muy sólidos. El mundo gaía me va a venir muy bien porque el crecimiento de la población va a ser brutal. Y con la anomalía que me salió aquí en este mundo también va a ser muy apropiado. Vale. Tenemos más visitantes por aquí por el sur. Y me estoy ya quedando poco a poco encajonado. Me estoy quedando encajonado poco a poco. Así que venga. Vamos a ir ya teniendo esto seguro. A ver. Voy a coger este ahora. Y tengo que coger ahora este. Joder. Es que no tengo... El problema es que no tengo influencia suficiente. Bueno, pues vamos a ver. Vamos a irnos por aquí. Venga, dame ya esto. Vamos a acelerar un poco. Me voy a arrepentir porque es que el juego va tan rápido al principio que cuesta, cuesta. Vale. Pues esta gente, a pesar de mi enviado, son beligerantes. Vamos a ver. Estos tipos me van a dar problemas. Lo sé. Sé que me van a dar bastantes problemas. Pues me van a dar más problemas que estos. Así que vamos a ir ya produciendo nuestra flota. Vale. Las unimos y vamos a contratar un almirante. Vamos a ver. Cauto. No. Experto en ardides. Huracán. Y además es psíquico del tirón. Pues un huracán. Vale. Vamos a ver quién nos queda aquí. Otro encuentro. ¿Dónde estamos? Vamos a ver. Este encuentro. Ya han salido todos los vecinos. Señal clara encontrada. Vale, vale. A ver, a ver, a ver. Venga. Aquí ya podemos subirlo. A ver, reactor de fusión. Vamos a coger los ordenadores especializados. Que me da a mí que vamos a tener una guerra muy pronto. Y aquí vamos a coger... Esto, necesito más recursos. Estoy quedando sin recursos rápidamente. Vamos a ver. Están faltando ya los recursos. A ver. Naves desconocidas. Vale. Estos creo que no son un imperio. Así que en este caso vamos a tener bastantes ventajas. Problemas de frecuencia. Bueno, no quiero la verdad. Vale. Estos son buenecitos. Receptivos. Vale. Estos pueden ser nuestros amigos. Porque este me parece a mí que no quiere ser nuestro amigo. Está neutral y de momento ahí está. Así que vamos a establecer otro punto de choque aquí. Que tenemos bastantes aleaciones. Recursos estratégicos de cristales raros. ¿Dónde? 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 ¿Dónde está? Aquí. Uf, muy lejos. Aislacionistas. ¿Dónde está? Vale. Vamos a ver. Tenemos un montón de vecinos. Pero un montón, ¿eh? ¿Otro? Bueno. Bueno. Pues ya me he quedado sin enviados. Vale. Vamos. Bueno. Estaba con una... Estaba costurando el espionaje. Pero la voy a cortar porque necesito saber quién está aquí. Los caravaneros. Vale. Bien. Esto es influencia. Dispersión de basura orbital. Bueno. Vamos a comprarlo. Es un módulo que nos sirve en las invasiones planetarias. Vale. Este está bien. Vale. Y además me ha dado influencia. ¡Ay! Me va a dar una nave. Estupendo. Estupendo. De lujo. De lujo. De lujo. ¿Dónde está esto? ¿Dónde estás? Es que me va a dar una nave. ¿Pero dónde estás? ¿No ha salido aquí? Aquí. Vale. Pues esto... Vamos a sacarlo cuanto antes. Descifrado de Talia. En pantalla. Bien. Exploradores urbitos. Bien. Estos son xenófilos y materialistas. Lo único malo es que es mi ética contraria. ¡Puf! Vamos a ver si puedo. Un momento. Vamos a hacer aquí una maniobra. Vamos a ver. Aquí me cuesta 61 más. Y aquí tengo un mundo oceánico. ¡Uf! Vamos a ver. ¿Qué hago? Necesito 61 más. Vamos a ir a por ello. Voy a establecer aquí la frontera para evitar que me la quiten. Aquí ya tengo mi punto de choque. Y de momento vamos a plantar aquí mi base estelar. Y ahora... A ver, a ver. Déjame un poco tranquilo, tío. A ver. ¿Sabéis qué os digo? Voy a ir ya por la sion. ¡Ay! 106 meses. ¿Qué dice? Si antes eran 60 y tantos. Bueno. Nada. Retiro lo bicho. Demasiado caro. Demasiado caro. A ver. Vamos a ponernos aquí. Y si veo que llega su constructor me retiraré. A ver si... Es que le voy a quitar este mundo. Este sistema. Para adelantarme a su posición. Y aquí vamos a crear ya la capital planetaria. Vamos a comprar más minerales. Estoy sin minerales. Y... Vamos a ver. Bien. Con estos también vamos a hacernos amigos. Joder. Todos sois beligerantes, coño. Todos sois beligerantes. Magnífico. A ver. Venga. Ya voy a poder construirlo en breve. A ver. No. Vale, vale. Está ahí. Está sondeando. A ver si me da... Que me voy a gastar un montón de influencia. Pero creedme. Va a merecer la pena. Porque le voy a poder quitar este mundo. Ah. Nadie ni hay nada de escurridizos. Nada. Solo me escurridizos. Venga. 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 Justo a tiempo. Justo a tiempo. Ya estaba aquí su constructor. Estaba ahí su constructor. Pero fijaros la maniobra que he hecho. ¿Veis? Me he gastado un montón de influencia. Para conseguir quitarle el sistema. Y como yo he llegado antes. Estoy yo antes. Y la voy a construir antes que tú. Así que esta vez te he ganado ya. Te he ganado. La frontera es mía. La frontera es mía. Así que me quedo con esto. Y te voy a cortar el paso. Vale. Ya tenemos los... Vamos a ver. No. Del tirón. Esta a la larga va a ser mejor. Bueno. Está costando. Está costando. Está costando bastante. No me lo están poniendo fácil. La I ha mejorado mucho. Y esto es dificultad normal. Por si no... Vale. Ya le hemos quitado aquí. Pacto de no agresión. Vamos a ver. Me va a quitar... El problema es que me va a quitar influencia. Bueno. Venga. Va. Lo firmamos. Lo firmamos. Necesito un aliado. Y... Un pacto comercial. Para tener... Vale. Más. Bueno. Pues... Betario. Mirad. Estos son... Tengo un mundo especial. Que tiene una anomalía. Betario. Que me va a dar unas plantas de energía impresionantes. Vale. Lo vamos a desbloquearlo cuanto antes. Bueno. Emperadores. Voy a dejar aquí el vídeo. Mirad. Necesito ahora vuestra ayuda. Como podéis ver. He establecido vuestras... Eh... Fronteras aquí. Aquí y aquí. Y ahora decidme. ¿A quién debería declararle la guerra? ¿A este de aquí? ¿O a este de aquí? ¿O fomentar la enemistad entre estos todos? Aunque esto me va a estar bastante influencia. Dadme sugerencias, por favor. Se despide el Forjador de Imperios. Que paséis todos una buena tarde.